Vamos a cambiar el tema y en la ciudad de Funes estuvimos dialogando con Marcelo Maciota, doctor a cargo de la Dirección Municipal de Salud, de cara a lo que tiene que ver con la vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina. Nos cuenta de que en todos los centros de salud se está aplicando la vacuna y por supuesto la importancia de tener la dosis aplicada. La semana pasada hicimos unos flyers sobre una campaña de vacunación para la fiebre hemorrágica argentina, que es el virus Junín, que es una enfermedad contagiosa y que Santa Fe forma parte de la zona endémica. La Pampa Húmeda en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, esa sería la zona endémica. Esto se contagia a través de los roedores, que a través de la saliva, las heces y la materia fecal de estos roedores, cuando quedan en alguna quinta, en algún lugar donde entra por vía inhalatoria, da cuadro de enfermedades graves y hemorrágicas, el virus Junín. Esto, los síntomas son bastante inespecíficos, o sea que son síntomas que pueden encontrarse en otros estados parecidos gripales, dolor muscular, dolor retrocular, síndrome febril, también pueden aparecer náuseas y vómitos, debilidad muscular, esos son los síntomas. Y hay que concurrir rápido al centro de salud para descartar que no sea el virus Junín, porque tiene alrededor del 30% de mortalidad si se contagia de esta enfermedad. Y lo más importante es la prevención con las vacunas, que es una vacuna, la Candid 1, que es única dosis a lo largo de la vida y que se aplica entre los 15 años y los 65 años. Hay que tener un recaudo que tiene que estar separada por 30 días del resto de las vacunas, por ejemplo, si te vacunas de la gripe A, la H1N1, tenés que dejar pasar 30 días. Y están contraindicadas a las embarazadas, a los mayores de 65 años y a los que tengan comorbilidad, que tengan bajas las defensas. ¿Se está aplicando en todos los centros de salud de la ciudad? Se está aplicando en todos los centros de salud, donde estamos haciendo vacunación calendario, en el centro de salud FAUS, en el EVA Perón y en el Maradona. ¿En qué horarios, Marcelo? De 7 a 19. ¿Se puede concurrir sin turno previo? Sin turno previo, llevar el carnet de vacunación. Ahí se anota en un sistema que está en la provincia, que se ve si ya... Yo, por ejemplo, estoy vacunado desde hace unos 12 años, más o menos. Si voy yo, me van a poner en el sistema, van a ver que ya estoy vacunado, que eso a veces puede pasar, que nos ponemos tantas vacunas que no sabemos si la tenemos. ¿Y hace poco hubo un rebrote de esta enfermedad? Hubo unos casos en provincia de Buenos Aires, que es parte de la zona endémica, entonces la provincia de Santa Fe decidió reforzar con una campaña de vacunación. Gracias. 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 Gracias.